Lo que pasa ahora, pasa en tu radio. Y la información con carácter de urgente ahora, que es primicia de tu radio, habrían detenido a una persona que se trataría del sospechado de ser el atacante de la joven, a quien esta mañana apuñalaron en la vía pública cuando transitaba por calle Malavia, entre Sáenz y Araos, la policía habría detenido a un sujeto y se trata de determinar si es el atacante de la joven que, repetimos, sufrió heridas esta mañana cuando fue atacada en la vía pública y fue apuñalada. Pero vamos a tratar de confirmar esta noticia. Está en línea el subcomisario Mario Méndez, a quien le agradezco, como siempre, la gentileza que tiene de atendernos. Méndez, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Adriana. Buen día. Bueno, a ver, ¿hay un detenido? Tenemos un aprendido hace segundo de esto. Ajá. Comisario, por los datos, ¿podría tratarse del posible atacante? Sí. Sí, sería la pareja, la ex pareja de la víctima. Ajá. Es una persona de unos 35 años aproximadamente. 32. 32. Ajá. Sí. Méndez, ¿qué es lo que se sabe sobre el hecho en sí? Eh, sabemos muy poco, porque el personal se entrevistó con una víctima y no aportó mucha información, pero bueno, refirió que había sido atacada por su expareja y le causó dos heridas en el abdomen y una y otra en una de sus piernas. Ajá. En este momento está siendo atendida en el hospital local, así que no sabemos el carácter de las lesiones todavía. ¿Hay algún testigo que pudo ver cómo fue el hecho? Sí, estamos tratando de ubicarlo para tomar la declaración, pero sí. O sea, por lo que nosotros sabemos hasta ahora, por lo que hemos reconstruido en el lugar, la joven iba caminando por calle Malavia cuando se atacaba. Sí, iba hacia su trabajo. Ajá. Ella trabaja en un supermercado hoy de la calle Araos, ¿verdad? Sí. Ajá. Dice que la expareja iba en un auto, descendió y la atacó. ¿Sabes si la venía siguiendo, si hubo insultos previos? No, eso no se lo podría certificar, salió en un auto, no hemos podido tomarle declaración ante la emergencia. Sí, sí, por supuesto, prioriza el estado de salud, ¿no? Sí. Lo que sí puedo certificarle es que tenía una previsión de acercamiento a este hombre de fecha 9 de noviembre. ¿Ya había sido denunciado, por lo menos en varias oportunidades, por lo que tenemos entendido? Sí, es más, en el mes de octubre estuvo alojado en esta dependencia también por violar esta restricción. Dígame, ¿en aquel momento puede ser que causó hasta incluso algunos desmanes allí en la comisaría? Sí, sí. ¿Estamos hablando del mismo sujeto? Sí, la misma persona. Ajá. Comisario, ante tantas denuncias, ¿por qué tarda tanto una restricción perimetral, por ejemplo? Y no son cosas que dependen de la policía en estos casos. No, no, lo sé, lo sé. El juez evaluará si hay fundamento como para solicitarlo o no, calculo. ¿En algún momento había atentado contra la vida de la chica? Ah, que yo sepa, no, ya le digo, muchos detalles no tengo, porque generalmente estas causas son diligenciadas en la comisaría de la mujer. Ajá. El proceso, bueno, obviamente aquí usted nos acaba de confirmar que hace instantes fue detenido, pero digo, las sospechas hacia ustedes, más allá de que no haya una denuncia en sí, o sea, me refiero a que no hayan podido tomar todavía una declaración, en este caso a la víctima, se mencionó en la mañana de hoy que ella habría balbuceado, le habría indicado a las personas que la asistieron el nombre o que lo señalaba a este sujeto. ¿Eso se pudo corroborar? Sí, sí, por eso a raíz de eso es que hace instantes se presionó la presión de este hombre. Ajá. Va a quedar, bueno, entendemos, alojado allí en la comisaría y después el fiscal evaluará la situación, ¿no? Sí, todavía no ha llegado, no sé cómo se entere usted, todavía no ha llegado a la dependencia, pero está prendido ya. ¿En qué circunstancias lo encontraron? Estaba en el domicilio. Ajá. Todavía, ¿sabe usted si pudieron encontrar el arma blanca con la cual la ha utilizado y qué tipo de arma era? Hemos solicitado un personal de policía científica que van a ser los encargados de llevar a cabo esa diligencia. Ajá. Eso todavía no se lo puedo certificar tampoco. Bien, bueno, entonces está confirmado que hay un aprendido en estos momentos. Sí. Comisario, recién hablaba con el empleado municipal, lo saco de este tema y le pregunto por otra situación que se dio en el día de ayer relacionado con una pelea que tuvieron dos hombres en la vía pública. ¿Cuáles fueron las actuaciones de ustedes en este caso? Hicimos actuaciones por lesión leve y recíproca, en el que las dos partes habrían sufrido lesiones. Se le tomó denuncia a las dos partes, como si también los dos fueron notificados de la formación de la causa y ahora continúa su proceso. Ajá. ¿Los dos fueron notificados de la causa? Sí. Ajá. Sí, porque fueron víctimas los dos de lesiones. Uno de ellos tenía un fuerte golpe en el rostro, ¿no? Sí, sí, más allá de las lesiones que tendrían, uno más, uno menos, los dos sufrieron lesiones de carácter leve. ¿Se tenía denuncia previa sobre daños que había sufrido uno de ellos? Porque recién nos comentó que su auto se lo había dañado con anterioridad y que él también sospecha pudo haber derivado toda esta situación que termina con este enfrentamiento ayer por la tarde. Sí, aparentemente ese habría sido el desenlace de esta situación por un problema de hace varios meses atrás que se habría producido, si mal no recuerdo, en calle Rodríguez. Sí. Compraron un vehículo donde le habían arrojado aceite o algo así. Líquido de freno. Líquido de freno, por eso. Esto habría sido el desenlace de esto, lo he visto. Comisario, también anoche un intento de robo en un camping y en el que ustedes terminan interviniendo. A nosotros nos había llegado la información de que había un detenido, pero ¿qué fue lo que pasó? No, a nosotros nos llamaron que habría aparentemente un nuevo proceso cuando llega el personal policial. No, a lo que refiere uno del encargado que había visto dos masculinos en el lugar, que por eso les hagan la atención. Aparentemente el día anterior a una gente que estaban acampando, que no se vieron de aquí, le habrían sucedido algunas cañas, pero eso no lo podemos certificar nosotros. Y por eso llamó pensando que iban a robar. Cuando llegó al personal policial, estos dos masculinos no estaban. No sé después si tuvo alguna participación en alguna identificación personal de prefectura y eso, pero lo que es policía no. No, la prefectura tampoco nos decía, sí que obviamente habían concurrido por el mismo llamado, porque para los vecinos había sido sorprendente el despliegue, porque también estaba el grupo de apoyo departamental y los móviles policiales. Esto fue la mutua, ¿verdad? Sí. ¿Y estas personas qué estaban haciendo ahí en las cercanías cuando los identifican? No, no, nosotros no identificamos a nadie, por eso le digo que a nosotros nos llamaban y ya andaban dos personas, cuando ya el personal policial no estaban. ¿Ya no estaban? No, no estaban. Una zona que ya viene siendo denunciada por hechos, ¿verdad? Sí, sin varias oportunidades han sido víctimas de gente que está acampando. Y un barrio que también estuvo bravo, porque todos estos días pasaron cosas, ahí la rotonda, después, antes de ayer, el enfrentamiento entre los vecinos. Sí, entre gente conocida, son los indicados, según esos temas más vecinales. ¿Pueden llegar a tener alguna relación con esto? No. Bueno, y también ayer una mujer que fue atacada mientras aguardaba en la guardia del hospital. Yo pude ver las imágenes realmente terribles, porque la mordieron hasta en el rostro. Sí, esto fue en hora de la mañana. David, que no es una señora de 51 años de edad, fue atacada por una femenina, la cual está mencionada en la causa, le produjo una herida cortante en la parte frontal del lado derecho. Me produjo un mordisco. ¡Qué bárbaro! ¿Se pudo saber quién es o está identificada la agresora? Sí, si la agresora está mencionada en la causa, puede mencionar la denuncia. Ajá. ¿Tienen algún vínculo? Eso no se le podía certificar. Ajá. Ahora, qué bárbaro, porque en el hospital, sobre todo con lo que eso también significa, que es una cosa increíble. La verdad, sí. ¡Qué bárbaro! ¿De los hechos han ocurrido algo más? Esto, delito contra la peoría, por suerte no hemos tenido. Bien. Lo último que quiero preguntarle. Ayer me cuentan que una mujer comienza a pedir auxilio en la vía pública porque aparentemente una criatura estaba descompensada y el estado era delicado por lo que se veía sin prevista. ¿Y es cierto que su personal es quien la auxilia y la trasladan incluso al hospital con la criatura? ¿Y que además le practica los primeros auxilios? Sí, esto fue en Cabrera de Rodríguez, un masculino le intercepta al personal policial, le refiere que un bebé de, creo que 10 meses, no respiraría de eso y uno a los efectivos le hace respiración boca a boca y uno logran reanimarlo hasta que sigan al hospital local y se atendió por un médico. Qué barba, ¿no? Bueno, qué gesto ha tenido. ¿Es de aquí de Varadero, la oficial? De San Pedro hace... fue su primer servicio aquí en Varadero. ¿Ayer era el primer servicio? Sí, lo teníamos en Alsina, pero hace una semana que está trabajando en Varadero. Él quiso venir a San Pedro, a Varadero, así que gestionamos para que esté trabajando aquí. Pero qué barba, ¿no? Bueno. Bueno, dentro de todas las cosas malas y a veces también lo vapuleada que está la fuerza policial, que usted lo sabe bien, digo, estas cosas también son dignas de destacar, comisario, ¿no? Sí, muchas cosas buenas en la policía. Lo que pasa es que por ahí no sale a la luz, pero generalmente son malas satisfacciones que uno se lleva que no. Pero, bueno, esto porque salió a la luz, pero si no tampoco lo hubiese comentado. La satisfacción personal, yo siempre digo lo que nos queda a cada efectivo. de irnos a la casa con la tranquilidad que uno trató de hacer las cosas lo mejor posible. Se llama Nicolás, el efectivo, ¿verdad? Sí. Ajá. Vamos a ver si después podemos hablar con él. Méndez, ¿ha pasado algo más? No, por suerte no. Le agradezco mucho la gentileza que tuvo a atendernos, ¿eh? No, por favor. Le mando un abrazo. Muchas gracias. El subcomisario Mario Méndez hablando con nosotros en la mañana de hoy, confirmando, bueno, entre tantas noticias, la detención de un sujeto que podría ser el atacante de la joven y, por otro lado, los otros hechos que han ocurrido y, además, esto, ¿no? De un policía que, podemos decir, le salva la vida a una criatura que estaba descompensada cuando una persona en la vía pública pide auxilio. Chicos, por favor, ubíquenme al efectivo que quiero hablar con él. Ya venimos.